Bueno, ¿cuánto me lleva a pensar cuáles son los estilos y prioridades? ¿Cuál será la estrategia de ordenamiento y prioridades de Latinoamérica y Chile en los nueve escenarios? En los nueve escenarios hay dos cambios. Un cambio general latinoamericano, exacerbado ahora en Chile, que es una demanda social creciente, grupos que están incluidos y que quieren participar. ¿Cómo se organiza esa demanda, esa presión? Bueno, las que se han visto en la calle, en los partidos, en las estrategias, en la elección. Y el segundo cambio es que la economía mundial está cambiando lentamente, de nuevo, en un ciclo que es alejarse gradualmente de los commodities. Ya no va a haber un commodity y donde vamos a esperar que en los próximos tres o cuatro años, por ahí nadie sabe, la tasa de interés en Estados Unidos y el costo del capital aumente en promedio. Es bajo esos dos escenarios que hay que priorizar y ordenar la política y la política económica. Y una pregunta bien difícil de resolver, no me corresponde a mí resolverla, es si queremos crear una sociedad de transferencias, de bonos, un poquito abusado en los últimos tiempos, ¿cierto? O una sociedad innovadora. ¿Queremos parecernos más al viejo modelo continental europeo, que ya lo repasamos rápidamente, que tuvo costos muy fuertes, crisis, vos crisis, o queremos hacer algo diferente o un mix? Bueno, aquí hay tres factores claves para resolverlo y lo pongo solamente para el challenge de ustedes. Primero, capacidad de propuesta. Capacidad de propuesta en concreto, priorizada, calendarizada con sus recursos al lado. Segundo, capacidad política. Creo que en Chile la tenemos, creo que pueden haber algunos suspensos o ciclos, pero la tenemos. Y sobre todo una capacidad política que mida la incidencia directa e indirecta de las cosas que se van a hacer. Y aquí viene, por lo menos, mi joya o mi foco, la cultura de corresponsabilidad. Ahora, vuelvo al balance de derechos y obligación. Aquí veo flaca la situación chilena y flaca la situación en muchos de los países vecinos latinoamericanos, para no asignar al que está inmediatamente al lado derecho de la cordillera. Es decir, un modelo eventual en que todos exijan derechos, todos presionen por derechos desde adentro y desde afuera, y no ofrezcan cuotas de responsabilidad personal, premiado o sectorial, a mi juicio estaría liquidado a corto andal. Bueno, por lo tanto, terminando la sostenibilidad, desarrollo va a depender, mirada larga, no en un año o dos, en una estructura social cohesionada, lo marco en azul, porque esa es la demanda que ha dado la gente en esta elección, y es la demanda que está haciendo en Perú, en Colombia, en varios otros, en Brasil, con Dilma Rousseff, vigencia del Estado de Derecho, por suerte lo tenemos muy fuerte en Chile, es un ventaja país, y finalmente, lo que no se debe cuidar para que estas cosas se encausen, una economía dinámica y competitiva, pleno empleo, capacidad de inversión, capacidad de comercio exterior, capacidad de seguir insectos en el mundo. El Quiro nos va a dar Rosales, Cati Bacca y Francisco Gerset, me van a encontrar en una razón. Lo que le ha costado a Chile insertarse en el mundo, si en los años 80 Chile no existiera, un banquero medio ataque, no lo voy a nombrar, que fue a Nueva York con las patas y el buche, llevó unos buenos vinos chilenos, y trajo por primera vez una cierta banca americana, y hizo negocios, pero no existían, y por lo tanto, esos 30 años, los parentes, de trabajo sistemático, para insertarnos en el mundo, al menos lo económico, es una cosa esencial que hay que preservar. Me comí casi todas las horas, paro aquí, acepto cualquier pregunta. Gracias.